Primero que todo, quiero dar las gracias Porque yo, como muchos otros, vine más a aprender que a dar Un poco egoísta, pero primero gracias por la invitación Me siento sumamente honrado de poder estar aquí frente a ustedes Y pido excusas, ayer iba a estar en la primera mesa Y quería hablar más de las articulaciones De qué es reducción de daños, hacia dónde vamos Pero no pude llegar, pero ya veo que la conversación está muy nutrida Y va bien, y hay mucho que absorber También quiero dar las gracias porque normalmente A Puerto Rico, a mi país, no se le trata como Latinoamérica No se le trata como parte de Latinoamérica ni parte del Caribe Y mucho de eso viene por algo que también voy a discutir Que es nuestra, no necesariamente historia colonial Sino esta realidad colonial existente ahora mismo en Puerto Rico Puerto Rico no es un país reconocido bajo las Naciones Unidas Somos una colonia todavía tradicional de los Estados Unidos Y esto nos deja unas articulaciones muy específicas En cuanto a cómo hacer reducción de daños bajo el imperio estadounidense ¿Qué significa ser una colonia en el año 2017 Para un pequeño lugar en el Caribe bajo la época de Trump? ¿No? Está Temer, está Trump, está el otro ¿No? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Y se siguen creando estos monstruos, ¿no? Y vuelve de nuevo Y estoy de acuerdo, esto es un ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros desde la colonia articulamos una reducción de daño Que diría yo es muy tímida Y se ha acercado más a través de la prevención del VIH Se ve como una cosa muy pequeña, muy chica, ¿no? Simplemente como una técnica de reducir el VIH y la hepatitis C Para los problemáticos, ¿no? No se ve como una manera de apoderamiento, ¿no? De salud, del ser, de vivir, ¿no? De poder crear una realidad diferente Eso era más o menos lo que iba a hablar ayer Así que un poco de eso nada más hoy Ahora, me gustaría hablar sobre unos temas ya más específicos Sobre la reducción de daño Y cómo articulamos reducción de daño en Puerto Rico O desde la colonia, ¿no? Y la presentación se llama Reducción de daño y riesgos en Puerto Rico Del servicio directo Hacemos mucho servicio directo Y el cambio de política pública Entendiendo la reducción de daño Como ese lente, ¿no? Que hablábamos Ese filtro, esa manera de cambiar la realidad Y no solamente el servicio Pero a través de visualizar políticas públicas de reducción de daño Primero, siempre me gusta presentar un poco lo que es nuestra organización Nos llamamos con Intercambios Puerto Rico Un poco robándole el nombre a Intercambios Argentina Pero eso es una historia un poco más larga, ¿no? Eh, sí Intercambios Puerto Rico, nada Una organización sin fines de lucro Que trabajamos desde los márgenes, ¿no? Entendemos el problema de una marginalización social Creado por un capitalismo neoliberal Y tenemos lo más posible Un corte, un análisis de raza, clase y género Clase y género, ¿no? Eh, y trabajamos específicamente De una perspectiva científica De reducción de daño a través de programas Actividades de servicio Educación Abogacía o activismo político E investigación Esta es nuestra oficina También creemos en el arte Y creemos en los murales, ¿no? La expresión de murales Y este es nuestro mural de No más guerra contra las drogas, ¿no? Nuestro lema Y visualizamos un Puerto Rico Donde las poblaciones marginadas Desde ese margen Tengan acceso a todas las oportunidades De desarrollo Tanto individual Como colectivo Que le haga posible tener una vida digna Y contribuir a la sociedad, ¿no? Por ahí es que la mentalidad de nosotros Como organización Y quiero hablar de cuatro acciones O articulaciones De cómo abordamos El tema de reducción de daño Antes de eso Doy un poco del contexto Desde donde se trabaja Igual que describo la colonia Pues describo un poco La situación La situación carcelaria en Puerto Rico Muy fuerte Siendo colonia estadounidense Le seguimos el paso a la mentalidad, ¿no? Si la metrópolis es conservadora Como es los Estados Unidos Y muy mal que aborde el tema de las drogas La colonia tiende a ser aún más conservadora O sea, que seguimos estos pasos Y ahí está lo tímido de reducción de daño Pues la tasa de encarcelamiento En Puerto Rico está a 311 por 100 mil Que tenemos alrededor de 12 mil personas En prisión local Más las prisiones federales En los Estados Unidos Y si queda alguna duda De qué hacemos con esas personas En Puerto Rico A los usuarios de drogas Los confinamos Los números son 88% De los confinados Son sentenciados Por casos relacionados Al consumo de drogas O sea, esta es la respuesta De Puerto Rico En cuanto al uso de sustancia En carcelal 88% Están relacionados Al consumo de drogas 77% De la población Carcelaria Sentenciada Se considera Usuario de sustancia Ahí residen los usuarios En la prisión Claro También hay Igual que Latinoamérica Porque Puerto Rico Se comporta Como un país Caribeño y latinoamericano La guerra contra las drogas Ha dejado una estela De violencia Específicamente Gracias En los últimos años Hemos visto Alrededor de 15.000 homicidios Y en el 2010 La policía estimó Que 60% De los homicidios Estaban relacionados A drogas Muchos creemos Que ese número Está algo bajo Yo diría Que es más alto Y diría Que sería Por la guerra Contra las drogas Por ese abordamiento Y las Naciones Unidas Estima que el índice De homicidios En Puerto Rico Es de 26.2 Un índice de homicidios Más alto Que el de México Y de otros países Latinoamericanos Que eso es otra realidad Que no se entiende Muchas veces Se cree Que ser parte De los Estados Unidos Pues hay paz Hay dinero No Eso no es cierto Ese sueño gringo Ese sueño americano Pues es más Como esa pesadilla Americana Querer ser Pero nunca tener Y claro Es un problema De salud pública El VIH 45 sobre 100.000 Que es muy alto Más alta Que cualquier Parte en los Estados Unidos Y mucho más alta Que en muchos lugares En el Caribe Y Latinoamérica 50% De los hombres Que viven Con VIH Lo adquirieron A través del uso De jeringuillas Para mujeres Mucho más bajos Y 87% De los usuarios Que se inyectan drogas Tienen hepatitis C En el área de San Juan Y están saliendo Aquí en la capital Están saliendo ahora Nuevos Estudios Alrededor de 80-85% En el área rural Ahora Entonces Para abordar Este tema Que hacemos Humildemente Desde nuestra ONG Desde nuestra Organización Y la reducción De daño Que nuevamente En Puerto Rico Es muy tímida Tenemos un intercambio De jeringuillas Y ya lo que hacemos Es Alcance comunitario De reducción De daño Y proveemos Servicios de consejería Alrededor de mil personas Personas Inyectoras De drogas En 19 comunidades A través Del este Lado este De la isla Intercambiamos 200 mil jeringuillas Anualmente Para reducir El riesgo Y el daño Asociado Al consumo De drogas Por vía Inyectable En eso Específicamente Prevención De VIH Hepatitis C Inyección segura Cómo hacer Inyección segura Mucha educación De cómo Inyectarse Adecuadamente Prevención De sobredosis Algo Enaloxona Mayormente Prevención Prevención De cocaína Fumable En otros El crack Mayormente En Puerto Rico Trabajo Sexual Pruebas De VIH Modelos De pares Y Referidos Derivaciones Ahora Esta es la isla De Puerto Rico Y las flechas Es en las áreas Donde trabajamos En el este De Puerto Rico Y para brindarle Un poco de número Ya un poco Lo más técnico De cuántas jeringas Jeringuillas Entran y salen En un buen mes Podemos Repartir Alrededor de 25 mil jeringuillas En esas 19 comunidades Y recibir Alrededor de unas 20 mil El flujo De jeringuillas Es bastante fuerte Bastante grande Para las pocas Personas Que tenemos Pero obviamente Desde la reducción De daños No trabajamos Meramente Con la jeringuilla La jeringuilla Esa punta De lanza Para poder Abordar El ser humano Proporción De intercambio Aquí vemos Cuántas entran Y cuántas salen Siempre manteniendo En perspectiva Que queremos Siempre dar más Y cubrir las necesidades Para las cuales Nosotros no estamos ahí Y un poco más De número De las transacciones Cuántas veces Hacemos una interacción Con diferentes individuos A través del tiempo Ahora Empezamos a trabajar Fuertemente Con el intercambio De jeringuilla Y después Empezamos a notar Que sí Existía Un mito De que en Puerto Rico Ya no existían Las sobredosis Que la sobredosis Por opiáceo O por opioides No se daba En Puerto Rico Como que pues No se morían Porque era de mala calidad La heroína Hemos encontrado Que no Al contrario Seguimos teniendo Sobredosis de opiáceo De heroína mayormente Que es lo que se usa En Puerto Rico Heroína con la cocaína Mezclada Un speedball Inyectable Y si estamos viendo Sobredosis Que conducen A la muerte Y no Así que estamos Trabajando esa coyuntura Ese fue el primer Paso que nosotros Dimos en Puerto Rico Brindar los servicios Directos Para entrar en contacto Con esa comunidad Ahora Poco a poco Nos fuimos dando cuenta Que claro A estas personas Marginalizadas Se les trataba mal A través de Diferentes instituciones En Puerto Rico Departamento de salud El VIH Etcétera Etcétera Pero un problema Que continúan trayendo Y continúan trayendo Los participantes Del programa Eran los abusos En los centros De tratamiento En Puerto Rico Igual que acá en Brasil Tenemos un problema Con las comunidades Terapéuticas Primero Porque no es No están basadas En alguna evidencia Creíble Y aunque yo no Trato de no usar El lenguaje Que medicaliza Los problemas Ciertamente Estamos viendo En Puerto Rico Una movida Bastante derechista Muy evangélica Que entonces Brinda un tratamiento Pero es una Fachada Para hablar Sobre diferentes religiones Y esa es la comunidad Terapéutica En Puerto Rico Nosotros empezamos Entonces A documentar Y denunciar Las experiencias De abusos Y humillaciones En los dichos Centros de tratamiento Que no brindan Tratamiento Para el uso De drogas En Puerto Rico Es como Resultados De las prácticas Que no están Basadas en Evidencias Científicas Y aquí Encontramos Varias Específicamente Que mencionan Eran La terapia De confrontación Muy fuerte Y la terapia De representación Y venta No sé si alguien Sabe Que es terapia De representación Y venta Pero en Puerto Rico Hogares Crea Le llama Terapia de representación Y venta Un tipo de esclavitud Tú tienes 100, 200, 300 personas Lo mandas a vender Y todo el dinero Viene y se lo ingresa A la organización O sea Que hacen ventas De bizcochos Bolsas de basura Diferente artículo Y bueno Esto se llama En mi libro Para nosotros Esto es esclavitud Cuando yo tengo 200, 300 personas Trabajando para mí Y no le pago Y el dinero Es mío Obviamente Es un tipo De esclavitud Y por qué Sucede esa esclavitud Bueno Por el estigma Y la discriminación Y un estado apático Que no hace nada Y dice Bien Que eso le pasa Al usuario Para que aprenda Responsabilidad ¿No? Tratando de una manera Totalmente paternalista Nosotros entonces Plasmamos esto En un reporte Y ese reporte Lo tenemos disponible En nuestra página Está en español Y está en inglés Y ahí Empezamos a hablar De los derechos Humanos De los usuarios De drogas Y como están Siendo violentados Por las comunidades Terapéuticas Hasta el punto Que la comunidad Terapéutica Más grande En Puerto Rico Que también Trabaja en Costa Rica En Panamá En Colombia En diferentes lugares Nos hizo una demanda Jurídica Para acallar Nuestra voz Simplemente Para censurar El reporte O sea Estamos viviendo En una época De censura Que uno saca Una pesquisa Una investigación Y entonces No quieren Que uno la haga Y te tratan De silenciar A través de las cortes Fallaron Y no nos pudieron Silenciar Y continuamos Hablando del reporte Como habla aquí hoy Pero la comunidad Terapéutica Entonces se siente Amedrentada Por el abordaje De reducción de daño Y lo que nosotros Representamos Especialmente Cuando le metemos El dedo en la llaga Diciendo que son Unos abusadores Y que actúan Desde el estigma Y la discriminación Abusando a usuarios De drogas Y violentando Los derechos humanos Así que esa fue Nuestra segunda articulación Tercera Bueno Hacemos un poco De asistencia técnica A través Del Caribe Mayormente Cuando hablo De reducción de daño En Puerto Rico También me gustaría Abrirlo un poco más Hablar de la región Del Caribe Porque muchas veces Hay un imaginario De lo que es el Caribe Pero pocas veces Hay o representantes Del Caribe Hablando sobre Nuestra realidad vivida O muchas veces Ni se habla del Caribe Como parte de Latinoamérica Lo que nosotros Hemos hecho Es tratar de Ser lo más solidario Posible Y empezar a trabajar En República Dominicana En las Islas Vírgenes Estadounidenses Y crear Diferentes coaliciones Dentro de la isla Y trabajando A través del Caribe Y finalmente Creamos Una campaña Para cambio De políticas De droga Entendiendo Que si El servicio Es totalmente Necesario Para hacer Ese cambio Y asistir O caminar Con Él y la usuaria De droga A través Del camino Que ellos nos digan Que quieren caminar Con nosotros Y que nos sentimos honrados De caminar Con los usuarios De drogas Ese camino Es extremadamente Importante También Mirar Tener la óptica De que la reducción De daño Informa Cómo podemos pensar En políticas públicas Y a tono Con eso Hicimos la campaña Descriminalización Punto ORG Y es una campaña De cambio De política pública Que busca Alternativas A la criminalización De los y las usuarias De drogas En Puerto Rico Entendemos Que la fallida De la guerra Contra la droga Tiene un muy alto Costo Para nuestra sociedad Y buscamos estimular El diálogo El análisis crítico Y el activismo Relacionado A los temas De uso Abuso Y dependencia A las drogas Y claro No todo uso Es Ni problemático Y pues Esa educación básica Que tenemos que proveer Más ampliamente Para sacar El tema de drogas Sacarlo De el usuario A la usuaria Y llevarlo Al ámbito Comunitario Y social Este es nuestro logo Y siempre Mantenemos vivas La presencia De las diferentes personas Que hemos visto Que han sufrido En carne propia Lo que es la guerra Contra la droga Volver a darle Una personalidad Y esta fue una joven Que se llama Vivian Marí Murió en la cárcel Porque se encontró Con cinco dólares De marihuana Y la encarcelaron Y muere en la cárcel Por un acto violento Entonces vemos Como la guerra Contra la droga En su articulación Llega A esta criminalización Extrema Y nos lleva A estos problemas Inclusive la muerte También tuvimos Una persona llamada Jeremy Ruiz Tomassini Que también fue Encarcelado Cumplió Un año y tres meses De cárcel Pero en Puerto Rico Si te cogen Con un poco de marihuana Con un poco de macoña Son tres años en la cárcel Y hasta diez años De cárcel De tres a diez años Para consumo personal Claramente Muy criminalizado Otra persona Que lo estaban acusando Con diez años De cárcel Pero salió No culpable En las cortes Estas son las personas Que asistimos directamente Ahora Para acabar Mirando ya entonces Que nos gustaría O que vislumbramos Y como tratamos De agarrar las ideas Y plasmarlas Para mirar Hacia el frente Tanto en servicios Como en Política pública Creamos entonces Una declaración De no más guerra Si se declara Una guerra En contra nosotros Los usuarios Las usuarias Y simplemente La sociedad civil En general Pues declaramos Una no más guerra Y con cinco Ideas básicas O estrategias básicas Para la reducción De daño Primero Esto No quiero hablar Mucho de esto Porque se me acaba El tiempo Pero Básicamente empezamos Con la idea De qué es el prohibicionismo Y qué sería El modelo salubrista Para poder entender Por qué esto No puede convivir ¿No? Y por qué se crea Esta lucha social Porque como dijo Un amigo Si uno hace Reducción de daño Y no estás haciendo La parte política Lo estás haciendo mal Si no se hace La reducción de daño Con un enfoque político No se está haciendo Correctamente Y claro Nos encontramos En medio De estos modelos Entre el prohibicionismo El prohibicionista Y el salubrista Muchas veces Los políticos En Puerto Rico Dicen salubrismo Salubrismo Que primero Que se acaben Que se acaben los presos Que encarcelar Una persona Por el mero uso De sustancia Es ridículo Y tenemos que acabar Con la encarcelación De los usuarios Y empezamos a hablar Hasta de las personas Que empiezan Que venden sustancia Y por qué También van presos Porque fácil es decir El problema Es del narcotraficante Esa es la manera fácil Culpar al narcotraficante Si entonces Hacer un análisis De raza, clase y género De por qué Hay narcotráfico Entrando ahí A los temas más difíciles Pero primero Uno No más presos Segundo Salud como un derecho Fundamental En Puerto Rico Mucha gente dice Salud debe ser un derecho Pero claro No se le brinda A los usuarios De sustancia Especialmente En Puerto Rico Se usa No solamente La heroína Y la cocaína Pero también Una sustancia Llamada la silesina La silesina Es un anestésico Para caballo Equino Entonces lo que crea Son unas úlceras abiertas Muy grandes En los brazos Y en las piernas Entonces esto Deja a personas Sin brazos Sin piernas Porque el Estado No le brinda el servicio Así que Muy importante Ubicar Entonces la salud Como un derecho fundamental Número tres Promover los derechos humanos Y civiles Y aquí hablamos Directamente En contra de Cómo la policía Rompe los derechos civiles Simplemente Por la excusa De la guerra Contra las drogas Y eso se vive aquí Claro diariamente Al igual que en Puerto Rico Y a través de Latinoamérica Número cuatro Regular los mercados Y buscar alternativas Utilizando evidencia Para nosotros Para nosotros es muy importante Continuar avanzando La reducción de daños Más allá De intercambio De jeringuilla Más allá De naraloxona Lo que tenemos que ver Entonces Es cómo crear Unos espacios Donde esa persona Pueda utilizar La sustancia De una manera Tanto recreativa O no recreativa Pero apropiando Ese espacio ¿No? Y número cinco Por una política De forma sostenible ¿No? Una reforma Un plan nacional Estratégico Que hable Sobre Cuál va a ser Los próximos pasos En Puerto Rico No tenemos Un plan nacional Estratégico Y estas fueron Las organizaciones Que nos han ayudado A través de Puerto Rico Y a través de Latinoamérica Aparte de eso Les doy las gracias Estratégico 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 Estratégico